Una vez más, yo creo que el pueblo catalán volverá a demostrar cómo solicita o hace llegar sus demandas en la calle, que es de una manera no violenta, pacífica, reclama, exige, pero siempre desde un posicionamiento pacífico, reivindicativo y no dejará nunca, nunca, nunca de exigir ese derecho a la autodeterminación, un derecho político, pero siempre de una forma pacífica, solidaria y receptiva y abierta al diálogo.